¿Es que puedes llegar con hijos a Canadá? ¿No lo tienes que hacer aquí? ¿No ha sido una iglesia o no ha sido un cabaret? ¿No puede llegar un trabajador social a quitarme mi hijo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, bienvenidos de nueva cuenta a este podcast de Podcast Canada, en el cual platicamos de cómo es vivir en este hermoso país congelado. Y como siempre, me acompaña mi amigo y co-conductor Jesús Hernández, experto y gurú en inmigración a este país. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Deja el celular. No, pues es que estoy aquí viendo para verla meter por ese país congelado, pues tampoco. Sí, ¿y a quién tenemos el día de hoy, señor Hernández? Pues aquí tenemos a la señora Sandra Milena. Bienvenida, Sandra. Nos vas a hablar de algo que es tan sensible y tan importante para una madre, que es como la llegada con hijos a Canadá. ¿Es que puedes llegar con hijos a Canadá? ¿No lo tienes que hacer aquí? Vamos a empezar por lo primero. Sí, sí, sí. ¿Dónde eres? Buenas noches, yo me llamo Sandra, soy colombiana y llevo nueve años acá en Canadá. ¿De qué parte de Colombia eres? Nací en Ibagué, pero vivía en Bogotá antes de viajar. ¿Hace cuánto tiempo estuviste viviendo en Bogotá? Muchos años, porque allá estudié la especialización, la maestría que hice. ¿Y cómo fue de estar en Bogotá, decides cambiarte a Canadá? Porque siempre deseé aprender otro idioma, viajar, pero vivir fuera del país. Yo decía, es algo que quiero hacer antes de morirme. Muchos de las personas que llegan acá vienen por conocer y experimentar. ¿Funcionó bien? ¿No funcionó? Pues también, ¿verdad? ¿Cómo pensabas tú cuando vieras migración aquí a Canadá? Tenía mi trabajo, renuncié, nos vinimos con mi esposo y mi hija. ¿En aquella época tu hija cuantos años tenía? Cuatro años. Cuatro años. Viajamos, yo decía, si no nos gusta, si no nos adaptamos, nos devolvemos. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Que si nos gusta, nos quedamos, si no nos gusta, nos devolvamos. ¿Y sabes cuánta gente que se ha podido quedar, se ha regresado, que yo conozca? Ninguno, si realmente. ¿Qué fue lo más duro de haberte mudado en tus primeros días? En los primeros días, pues que tenía un estilo de vida, con unas cosas determinadas y llegar como a empezar a buscar qué apartamento, qué las cosas, para dónde vamos a vivir. Pero igual yo siempre he dicho, uno tiene que lamentar lo que hizo y no dejar de hacer las cosas. O sea, para mí lo más importante era experimentar eso y que mi hija aprendiera otras cosas, otra cultura. Esa parte fue como dura al principio, pero pues empezamos a estudiar 20 días después de que llegamos. En ese proceso, tu hija, háblanos de tu hija, ¿cómo vivió ese cambio? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Porque ella tenía su familia, tiene sus primos, imagínate sus tíos. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuatro años? Cuatro años. Estaba chiquita, ¿no? Estaba pequeña, pero igual. ¿Qué fue lo que extrañaba ella? Prácticamente nada. Ella hablaba muy bien español en ese momento, pero decía, ¿y cómo le van a hablar en francés si no hablábamos nosotros? Pues ella menos, no hablaba nada inglés. Ya los seis meses, se lo agarran enseguida. Al medio no estaba dando clases a nosotros. Ella ya se defendía y yo, antes era la que nos traducía con la profesora. Los niños se adaptan muy fácil, los niños son más abiertos a cometer errores, cosa de que es más difícil para los adultos. Los niños son abiertos, son espontáneos y mi hija fue feliz. ¿Y qué es lo que más te gustó después? Todo. ¿Pero tienes algo como en específico? Lo multicultural. Uno aprende cada día. Uno aprende de otras culturas, no solamente los canadienses, las otras personas que viven acá, que son de otros países. Hay muchas oportunidades para aprender, para estudiar. Cada cosa que uno aprende le va a servir en la vida en algún momento. Oye, ¿y qué recurso o apoyo encontraste útil para facilitar? O sea, ¿cómo le ayudaste a tus hijos, a tu hija, a hacer la transición de Bogotá a Canadá? Por ejemplo, en la guardería había muchas actividades que integraban los niños. En los parques hacen actividades. En el centro de... es como acogida que hay para los inmigrantes. Entonces le dan como ciertos tips de, mire, aquí le pueden colaborar con actividades para los niños. Por ejemplo, el centro del OASIR. Entonces ahí te vas integrando. Además, por ejemplo, nosotros somos benevolentes de la iglesia de San Lambert desde que llegamos. Aquí mucha iglesia católica, ¿verdad? Pues digamos por la tradición, no más bien por la cultura. Aunque pues bueno, ya ahorita las iglesias la están reciclando o en condominios o en lugares artísticos. Están haciendo hasta cabarets dentro de las iglesias. Y digo, no he ido, no iría. ¿No ha sido una iglesia o no ha sido un cabaret? A ninguno de los dos. ¿A ninguno de los dos? No, yo voy al table, cabaret, que ahí no enseñan nada. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Hablando de eso, ¿cómo ve la situación? Ahorita que pues los jóvenes salen, van, vienen. Háblenos cómo es la vida a día de aquí de su hija, sus actividades, qué es lo que hace. Ella sale del colegio a las cuatro y media. Después tiene curso de patinaje una hora. Otro día tiene curso de como matemáticas. Otro día tiene curso de danza, otra vez patinaje. Vivía muy ocupada. ¿Tú crees que si estuviera en Colombia podría ser fácilmente todas esas actividades? ¿Que estuviera la misma facilidad de hacerlo? No, y es un problema también la seguridad. Con los niños hay que tener mucho cuidado también. Entonces, la verdad, la seguridad acá no tiene comparación. Luis, y cuéntanos en este caso, tú también tienes hijos. Fíjate, yo llegué con mi hijo de tres años, el niño, y la niña tenía cinco años. El proceso de adaptación fue súper fácil. Súper fácil para ellos. Fue más duro para los papás, obviamente. Pero a los seis meses ya mi hija ya estaba hablando perfectamente francés. La escuela en la que entró ella, el trato que han tenido con ellos ha sido increíble. La infancia en Canadá en general está súper protegida. Tú llegaste con adolescentes, preadolescentes. Yo llegué con jovencitos, sí, exactamente. Y por eso le preguntaba a Sandra, ¿cómo es que se van a venir dos campos? Porque yo he visto mucha autonomía acá de los jovencitos. No dependen del papá, de la mamá, de que los lleven, los traigan. Y sobre todo de que tienen que decirles qué hacer o estarlos cuidando. Eso a mí me parece fabuloso porque sí, en el caso de mi hijo, le gusta irse a hacer concursos de rap. Él agarra su tren, su pago y se va a hacer su rap el domingo. Mi esposa, la mamá, le decía, no, no, que no se va a decir. Sí, déjalo, no creo que le pase nada, sabe, tiene su GPS, tiene su teléfono y ya, y aprendió, claro. A mi hijo le tengo el AirTag, se lo tengo metido en el pantalón. Sí. A la niña, pues trae el celular, pero ni aún así los dejo solos. Donde vivimos, atrás hay un bosque nacional, un parque nacional. Entonces, a mí me da mucho miedito ese de que se vayan para allá. Pero fíjate que aquí en el verano, es increíble, pero está en los parques, dos de la mañana, hace calor y escuchas por ahí personas que están conversando, oscuro, porque son parejitas, familias, personas que se ponen a conversar a las una, dos de la mañana en un parque y sin luz. Me refiero a esa tranquilidad de poder estar en muchos lugares y no tener el temor de que te vaya a pasar algo. O sea, que hay que tener cuidado. Sí hay dos cosas de Canadá, que las estafas están en el orden del día, hay que tener mucho cuidado con eso. Y que hay ciertas zonas en las ciudades grandes que puedes evitar, ¿no? Claro. Puedes evitar. Pero en general, creo que es uno de los mejores lugares del mundo para criar niños. O sea, ¿qué ves de riesgos que usa con los jóvenes aquí en Canadá? A veces, demasiada autonomía también. Sí. Ese puede ser un riesgo también. ¿Por qué? Que los niños ya se creen muy autónomos, que muchos, como empiezan a trabajar muy jóvenes, no más siendo salvavidas en la piscina. Les pagan como más de 20 dólares la hora. ¿La hora? Y no pagan impuestos. Quieren autonomía y muchos dejan de estudiar. Siguen con esos trabajos y no estudian. Entonces, eso, la verdad, puede ser una desventaja. Puede ser una desventaja. La forma de la crianza de los padres canadienses a los padres latinos es muy diferente. Porque tienen más atención los padres latinos, tienen más cuidado, más preocupación del día a día. Y los padres canadienses, pues, hágalo, dele, no pasa nada. Y eso sí es una gran diferencia. Porque un jovencito que tiene el acompañamiento de sus padres va a tener también una visión diferente a alguien que se sienta solo. Muchos jóvenes de aquí se sienten solos. Pero algo que también me parece interesante acá, usted puede hacer valer sus principios, usted puede hacer valer su cultura, su religión. No hay nada que le impida que usted pueda. Y no es cierto eso de que si le das una nalgada te va a venir el FBI, lo hacía y vas a ver helicópteros afuera. Obviamente, si estás maltratando a los niños, pues, si vas a tener una consecuencia legal. ¿Tú has tenido algún tipo de problema por al ser papás latinos, de repente alzamos más la voz? No. O yo, por ejemplo, le doy un zape de repente en el Costco a mi hijo y se me queda viendo así. ¿Has tenido algún problema a ese tipo? No, porque ella no le da zape ni nada. De vez en cuando se amerita un zape. Es que su hija está bien educada. También los míos. ¿Para qué le recomiendes a los padres que nos están escuchando, que están en Colombia, que tienen hijos y dicen, ay, me da miedo? Primero, a lo mejor, la educación, como a ti te pasó, ¿no? Segundo, que se van a adaptar. Tercero, quién sabe si les gusta o no. Y me da miedo que a mi hijo le pase algo que yo aquí lo tengo protegidito en Colombia. ¿Quién recomendaría a todos sus padres? Que hay que tomar riesgos. Este fue un riesgo y uno piensa eso. Ay, ¿será que se va a adaptar? ¿Será que no le va a gustar? ¿Será que lo van a discriminar por ser latino? No, que es la mejor decisión que nosotros hemos tomado. Siempre, siempre los niños van a salir beneficiados en total. Puede ser más difícil para los papás, pero para los niños es la mejor opción. Y de verdad que no lo piensen, que lo hagan. Que tienen que prepararse, esos son los padres. Esos son los que lloran y sufren. ¿Qué es lo más loco que han escuchado acerca de la crianza de los hijos aquí? Es que fíjate, a mí sí me llegan esos mensajes. De que sí, por ejemplo, puede llegar un trabajador social a quitarme mi hijo porque fumo adentro de la casa. Entonces, sí hay como muchas dudas que tiene la gente de qué va a pasar con tus hijos que realmente no son tus hijos, que le pertenecen al gobierno. O que te los van a quitar. Que te los van a quitar. Cuando vine para acá, yo no tenía redes sociales y mi mayor miedo era ese. Todo lo que se decía de Canadá que había atrás de los niños. La verdad, nunca lo escuché estando allá. O sea, lo que yo veía eran muy buenas opciones para mi hija. Y nunca escuché, la verdad, nada así raro. ¿Sabes cuál es la última? Que si van a la escuela aquí en Canadá, te los van a volver gays o lesbianas o van a ser sexualmente diversos o transvestis o van a cambiar de sexo. Este año, precisamente, un primo con la esposa y las hijas vinieron de vacaciones y ellos me dijeron eso. Ahora que lo dices, me haces recordar eso. Ellos me hicieron énfasis en esa parte. Más o menos lo que tú estás diciendo. Yo les decía no. ¿Pues tú la has visto con tu hija? No. ¿Pero tus hijos, los más chiquitos, ya saben de las abejas y las flores? A mí no me lo explicaron así. De cómo funciona la reproducción humana. O sea, me refiero precisamente contestando eso que te preguntaron tus parientes. Mira, yo veo realmente que la sexualidad es más explícita y más agresiva en América Latina que acá. Voy a México y veo la revista en los puestos de periódico y hasta mi mujer decía, hijo, no veas ahí. Todas las revistas pornográficas están puestas ahí. Pero en el caso específicamente de los niños, ¿qué opinas acerca de eso? ¿Es cierto? ¿Es mentira? En el caso de mi hija y su colegio, ella en cuarto, quinto empezó pues clases. Obviamente yo hablaba con ella. Ya en secundaria ni siquiera tocan ese tema. Pero también yo lo he visto más marcado allá. En Latinoamérica. Sí. Sí, pues están mucho más con la música. Y ay, mira, qué padre que baile reggaetón. Digo, cada quien, ¿no? Pero aquí realmente no ves eso. En términos generales, la ultrasexualización de que se habla aquí de los niños es completamente mentira. O sea, yo no lo he visto con mis hijos. Ni mi hijo ha llegado diciendo que quiere ser, que se siente mujer. Ni mi hija ha llegado diciendo que se siente hombre. No porque no tenga nada de malo. Pero no existe eso aquí como tal. No, es una libertad total y un respeto para todas las personas. Y si son, la verdad que son muy respetuosos con todo. O sea, se respeta a todo el mundo, o sea, quien sea. Se respeta. No hay ni bullying, ni reproche, ni nada. Pero esa es otra cosa, fíjate. Yo me acuerdo que en México, desde que yo iba en la primaria, veías niños que tenían orientaciones diferentes, ¿no? Y te veías como en el fondo, veías la familia, que los tíos eran así. O sea, a veces era una imitación. Aquí no he visto nada de eso. Sí, pero la cuestión solamente es que hay esa libertad y que hay un debate al día de hoy todavía, ¿verdad? La cuestión de sexualidad. Entonces, ¿qué más le puede recomendar a un papá que se arriesgue, que se venga, que no tenga miedo, ¿verdad? Tienes actividades como, acaba de decir Sandra, mil y una actividades que muchas algunas son costosas, algunas son baratas, pero pueden hacerlas. Pueden desarrollarse. Mañana en Halloween. Imagínate, no sé si es Halloween. Increíble, el Halloween aquí. La experiencia de Navidad, Halloween, Thanksgiving. Muchas actividades en la Navidad, en el invierno. Yo me la paso esquiando con mis hijos cuando puedo. O salir a camping. Llevar a los niños a Quebec City en Navidad es un recuerdo que van a tener para toda su vida. El acuario de Toronto. También. Me impresionó. Todos los fines de semana hay una actividad para los niños. Gratis. Gratis. En cualquier municipalidad, en cualquier lugar. En cualquier lado. Es el paraíso para los niños. Es mentira que el abuso hacia los niños está permitido. Es completamente ilegal. Te vas a la cárcel para toda tu vida. Es otro de los mitos que he escuchado también mucho. Es completamente ilegal. Los niños aquí están en lo más alto de la prioridad de todos. Y aquí los niños son el tesoro más grande que tiene Canadá. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Jesús, si alguien quiere traer a sus hijos a Canadá, ¿cómo le puede hacer? Pues pueden comunicarse con nosotros en saycanada.com. Ahí en esta página hay varias informaciones. Y también damos un filtro para poder ayudar. Sea una entrevista gratuita, pero por parte de un agente o una información general en las redes sociales. Pues muchísimas gracias a ustedes dos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Canadá desde adentro para que me acompañen en algunas de las locuras que voy a tener en este invierno. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye. 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 Bye.